Este programa es presentado por 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 Por Anuel, ¿no? Supongo Va a estar tan bueno Tan bueno, tan bueno Como la primera noche sensual De J-Lo con Ben Affleck Imagínense lo bueno que va a estar este show Esa noche me imagino que estuvo increíble Esa reconciliación Ustedes saben que donde hubo fuego Cenizas quedan Yo no sé si eso es verdad Pero qué sabroso J-Lo J-Lo, si me está viendo este show Te quiero Espera algún día No importa que tenga 60, 70 Yo lo he hecho Señores, el show de esta noche Va a estar increíble Porque la persona que está aquí Viene directamente de Colombia Y no tanto de Colombia De Santa Marta No joda, manito Cipote Noticia Actor Intérprete Señores y señores Recibemos con un fuerte aplauso A uno de los intérpretes del vallenato Más famosos de Colombia Del mundo entero Alejandro Palacio No joda, manito Oye, Alejandro Oye, te voy a dar el micrófono Porque si no, no te lo doy No vas a poder hablar ¿Cómo te sientes esta noche, querido? Bueno, David Contentísimo de estar acá Un saludito muy especial A todos los cibertelevidentes Muy feliz de estar aquí En el marco de mi gira Por los Estados Unidos Llevando un poquito de música Pero también con muchas ganas De compartir Todo lo que está pasando conmigo A nivel personal Oye, que sabroso Tener a Alejandro Palacio Ustedes que están en casa Que son fanáticos De la serie de Rafael Orozco Por favor Yo que recuerdo Hace ocho años Alejandro Palacio Hace ocho ¿Tú sabes que Dina me dijo? Eso fue hace cuatro años Cuatro años Oye, la serie de Rafael Orozco ¿Tiene cuánto? No, ya la hicimos Hace bastante ratico Y No dice la fecha No, hace bastante rato Y hace más o menos Un poquito menos de un año La volvieron a pasar en Colombia Y con un éxito rotundo O sea que son de esos proyectos Atemporales Que uno los puede disfrutar En cualquier momento Es más Si tú me prestas este bigotico Que tienes ahí ¿Cuál? Yo pienso que grabamos otros capítulos No, porque ¿sabes por qué no? Grabamos la segunda parte Me resucitan Porque este es el gancho Para que sepáis Vamos a hablar de eso en el sofá Venga, venga, venga Venga para el sofá Vamos Oye Un aplauso para Alejandro Palacio Que lo tenemos en el show Eso Ahí vamos rompiendo el hielo Poco a poco Porque yo hace rato No daba entrevistas Tengo un poquito de taquicardia Obviamente hay nerviosismo ¿Dónde? Tú tienes una barbita También muy sensual Ya me habían comentado eso Bueno, yo no sabía Que Alejandro Palacio Tenía esas cosas Pero bueno Aquí en el bar de B Nosotros apoyamos Esas cosas también ¿Qué prefiere la gente Alejandro Palacio? ¿Con bigote o sin bigote? Sin bigote Sin bigote Porque nosotros tenemos ahí Ale y Rafa Para que ustedes Más o menos vean Hace poquito Se hizo una encuesta Y quedó 50% Y 50% Hay muchas chicas Que Porque la mujer Mucho del bigote Claro, porque sienten la cosa Ahí en la punta de la cola Bueno En la punta del moño Pues sienten como una cosa Como una cuestión En la raíz del moño Ahí, ahí mismo Bueno, yo lo veo más por el lado De los besitos Yo pienso que las mujeres Sienten cosquillitas Oye, ¿qué siente? No sé de pronto Si esa es la expresión Que ustedes utilizan también Bueno, yo nunca le pregunto Cosquillitas Como esa felicidad Así como Yo nunca le he preguntado A una mujer Que yo he besado ¿Qué siente con mi barba? No, es muy chévere Por eso 50% Y 50% De preferencia ¿Está bien? Sin pelo Con pelo Donde hay alegría ¿Qué dicen las mujeres? ¿Qué dicen las mujeres? ¿Donde hay pelo hay alegría? No Pero se puede tener barbita Y ya Una barbita ahí chévere Como que normalito Pero si está muy largo Se puede hacer uno Hasta una trenza Ahí está, mira Ale con barbita Oye Oye Clara Cabello Le daban donde era En la raíz del moño ¿Qué dice el público? No No, no, no Dicen sin bigote Sin bigote Lo que pasa es que Porque a las mujeres Le gusta que te suda aquí Te está sudando El bigote Ustedes saben Que es algo Que da mucho carácter También depende De la personalidad De la persona Y es una decisión Muy personal Yo pienso que O sea Si crece bastante Bastante bello por aquí De vez en cuando Uno se lo puede dejar crecer ¿Pero ese bigote Era tuyo en la serie? Mío, mío Completamente mío Ah, era tuyo Sí En unos dos mesecitos y medio Ya yo lo tenía Como lo ven ahí ¿Hace cuántos kilos Era esa foto? Bastante gruesos Los pelitos Esa foto fue Uy, hace muchísimos años Hace rato Yo creo que como Como siete años Ale, ocho años Nena Como ocho años Por ahí Me estabas engañando Dina Me dijiste Allá en la gira Que eran como cuatro años Que habían pasado la serie Lo que pasa es que Mira La volvieron a pasar El año pasado La han pasado constantemente Y la pasan nuevamente Y la pasan Y la gente sigue disfrutando Como en su primera emisión Oye Porque tiene todos los ingredientes Ahí te hacía Teto la vida imposible Y no joda El teto cangrejo No joda Que siempre llegaba Yo volví a la serie Completica Hace muchos años atrás Llegaba Hey bigote Mira acá Que tremenda programación Tuvo Rafa Loro Con Venezuela ¿Qué significa Venezuela Para ti? Bueno Venezuela para mí Es mi segundo hogar Estuve muchísimas veces En muchísimas presentaciones Yo duré Cuatro años maravillosos En el binomio de oro De América Estuve cantando Muchísimas canciones Como El diario Jamás imaginé Niña bonita Que pensaba yo Impredecible Y Venezuela siempre fue Un gran destino Para poder cantarles Con todo el corazón Para poder empaparme De ese cariño De todas las personas Y siempre será un placer Y sobre todo Una bendición Ir a Venezuela Ya en mi carrera Como solista También constantemente He estado visitando Venezuela Bueno Sobre todo Previo a la pandemia Y ahora que todo Se está normalizando Espero volver A estar en Maracaibo A estar en Barquisimeto En Caracas Saludan a la gente Saludan a la gente Maravillosa de Maracaibo Los adoro Un país maravilloso Maracaibo es un país Increíble Está al lado de Venezuela Cerca de Colombia Y todo en Zulia Es una cosa Es una cosa maravillosa Oye ¿Sabes qué canción Cantaba mucho allá en Venezuela? ¿Cuál? ¿Cuál? A ver Estando allá en el oriente Yo me encontré Con la mirada De una bonita mujer Ustedes pues Estando allá en el oriente Yo me encontré Yo me encontré Con la mirada De una bonita mujer Yo me sentí complacido Igual que mi grupo amado Recorriendo los caminos Maravillosa Y del pueblo venezolano Llevando vallenato pa' aquí Vallenato pa' aquí Vallenato pa' allá Bailando con mi rima Vallenato A toditos yo los pongo a vacilar Caracas, Caracas Como me gusta esa ciudad Pero qué lindas muchachas Las que tiene Puerto Ordaz Caracas, Caracas Nadie lo puede negar Pero qué lindas muchachas Las que tiene Misulia Ah, bueno Está bueno Laila 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 Bueno, cantábamos esa Cantábamos al ritmo Del Chacuncha Cantábamos El Higuerón El Parrandón Entonces ahí empecé yo A tener Todas esas influencias Que me sirvieron muchísimo A la hora de interpretar A Rafael Orozco Años después Claro, increíble Ahora te voy a decir una cosa Yo no puedo seguir Este bochinche Que vos tenés ahí Que vos querés conquistarlas A todas partes Sin tomar nada Porque no vamos a tomar nada Bueno, yo normalmente no tomo Pero ya que estamos aquí en el bar Realmente es un momento especial Tengo que tomar algo Por ahí me tienen ¿Qué crees? Un vodka Traído directamente Desde las Islas Canarias Con un poquito de agua De la punta de los Alpes Suizos ¿Sí? Ese fue el que yo pedí El que pedí en el rider El que pedí, claro El que pedí en el rider Otra de las indicaciones Es una De las mismas de Luis Miguel No me pueden mirar a los ojos Oh, perdón Perdón, perdón Perdón, Ale Yo quiero diplomático Oye, Ale ¿Estás aquí? Aquí estás Perdón Oye, Luis Miguel dirá eso Es una de las especies Bueno, yo escuché El que nos puede decir realmente Si eso es verdad Es mi manager Pepín Camacho Que está muy atento A todas las exigencias De todos los artistas Sí exige eso, ¿no? Que no lo tenía en los ojos Pepín Mierda Bastante raro, ¿verdad? A Pepín tampoco Porque se le sale a uno los ojos Oye, pero lo chévere Que es Mirar a los ojos A nuestras fans Darles besitos Abrazos Consentirlas ¿Cierto? O sea Oye, yo le voy a decir una cosa Yo fui Gracias, mi hermano Ey, salud Salud, mi hermano querido Un aplauso para Alejandro Palacio, por favor Yo fui testigo Porque Alejandro Palacio me contrató Para que ustedes sepan Para la gira En los Estados Unidos Para animar Yo no sé por qué lo hizo Por qué razón Él dice que yo soy mi famoso en Colombia O sea, la verdad Este, pero Bueno, me pagó bien 2.500 por show No está mal Gracias De verdad que estoy a tu orden Para lo que necesites Y fui testigo ¿Cómo Alejandro Palacio Babbois viene siendo Una especie de ayudante De mesero Eso fue En Queens En Queens Sí La discoteca Se llamaba Millennium Porque ya en la actualidad No existe Ya la quitaron Ya no hay rastros De todo ese trabajo Tan bueno que hice ahí No, de verdad De verdad Yo de verdad Que era muy minucioso Lavando los vasitos Los platos Ayudando con el hielo ¿Y qué hacías de Colombia Para acá? Para York Yo me vine para los Estados Unidos Buscando una oportunidad En el mundo musical Y de paso Pues tenía Que trabajar Para ganarme el sustento Entonces da la casualidad Que en una gira Que tuvo el Binomio de Oro de América En los Estados Unidos Se presentaron En esa discoteca Cantaron la primera tanda Y en el intermedio Cuando ellos se fueron A descansar al camerino Me dieron el chance Para yo cantar Un tema en tarima Yo canté La Incondicional De Luis Miguel Con pista ¿Cómo dice? Tú La misma de ayer La incondicional La que no espera Nada Tú La misma de ayer La que no supe amar No sé por qué Hay hombre Eso es como Imagínense a Luis Miguel A Luis Miguel vestido De vayanatero No sería mal Estaría ganando También más dinero No, yo creo que Le quedaría bien ¿Sabes por qué? Porque Luis Miguel Tiene mucho sentimiento Y el sentimiento Es universal Entonces fíjate Yo canté ese tema Yo dije Esta es mi oportunidad Lo canté con todo el corazón Y vi que el pollo ira Se asomó Por el camerino La cabeza la sacó así Y yo lo veía Como detallando Cada pedacito De la canción Y cuando terminé De cantar Pues me llamó Me subió al bus Y me extendió La invitación Para cantar con él Y toda la agrupación En Washington En su siguiente presentación La cual era Al día siguiente Yo me fui para allá Canté Olvídala Yo esa canción Me la aprendí En el momentico Porque realmente No me la sabía Completamente Y la gente Quedó muy feliz La gente empezó A decir Ese es Ese es Ah, porque estaban Buscando un cantante Estaban buscando Un cantante En ese momento Estaba la vacante Se había retirado Junior Santiago Junto al Morre Romero En el acordeón Y estaba Giancarlo solo Giancarlo Centeno Giancarlo Centeno Con el pollo ira Entonces estaban buscando Alguien Que también pudiera Servir como apoyo vocal En la agrupación Y ahí se fueron dando Las cosas Como te digo En Washington Fue la prueba de fuego Estaba yo tan nervioso Que por poquito Me orino Pero Como yo Cuando te presenté Exacto Pero el apoyo De la gente Fue tan grande Que como te digo Me recordaron La letra de la canción Empezaron a gritar Ese es Ese es Y fue muy emotivo O sea Realmente parece Que hubiera sido Un clip de película ¿Cuál canción cantaste Con el vinóvil La primera vez? Canté Olvídala Dale, ve Vamos Olvídala mejor Olvídala Arráncala de ti Ya tiene otro amor Olvídala mejor Olvídala Arráncala de ti Ve y busca otra ilusión Ya después terminé de cantar Me metí en el baño Me cambié los calzoncillos Que estaban orinados ¿Orinados o...? Sí, también Un poquito Estaban ahí Pichoneados también Me tocó cambiarme Frenacito Pero oye ¿Quién no? ¿Quién no? O sea Uno acostumbrado Con el pollo, claro Pues a cantar también Enfrente del espejo En la casa Y de repente Pues tener una audiencia De miles y miles De personas Es un paso Que había que tomar Pero el miedo Siempre está ahí Claro Siempre uno Uno piensa Bueno, ¿qué va a pasar? ¿Le va a gustar a la gente? ¿Qué tal lo voy a hacer? Pero Si uno no toma Esa determinación De hacer cosas diferentes Y de arriesgarse Realmente ahí es cuando Uno limita Los sueños Y limita el crecimiento De las alas Que poco a poco Me fueron saliendo Y aprendí a volar solo Ya, y si no sientes Esas coquillitas Antes de salir Al show Obviamente ya no Ya no es parte De la carrera Eso es lo que te comentaba Ahorita Antes de salir para acá Yo te dije Tengo un poquito De nervios Siento mucha adrenalina Y todo eso Hace parte Del amor Que realmente Nosotros como artistas Le tenemos A nuestra profesión El amor y el respeto Increíble Entonces El día que uno Deje de sentir Cosquillitas En la raíz del moño Antes de cantar Antes de presentar Antes de actuar Antes de dar una entrevista Ahí es cuando uno Tiene que preocuparse Pienso yo Ahí uno dice Pues Realmente O sea ¿Qué pasa? Porque uno Pues tiene que buscar Las cosas Que lo hagan feliz Y aprovechar los dones Que Dios le regala a uno Totalmente ¿Y cómo te fue Con la gente de Houston? Espectacular Oye espectacular Ese público Maravilloso Ya yo en otras oportunidades Ya había tocado en Houston Y esta vez fue muy bonito Porque no solamente Había público colombiano Había una gran cantidad De público venezolano También había gente De Paraguay De México De Perú Realmente Y unos cuantos gringos Entonces Es muy bonito ver Cómo nuestro vallenato Cada vez está rompiendo Más fronteras Y ver cómo disfrutan Con ese furor tan increíble Cada una de las canciones Desde que empezamos Con Solo para ti Con el homenaje a Rafa Hasta canciones Como Diferente a las demás Como contenido original Que son composiciones mías Entonces Fue algo muy muy bonito No sé si de pronto Tienen algunas imágenes por ahí Pero Lleno total Y qué chévere Llegar de otro país Y encontrarse Con esa receptividad O sea Y sobre todo después De todo lo que hemos pasado Con esta pandemia Esa cuarentena En donde No sabíamos En qué momento Íbamos a poder Volver a cantarle A nuestra gente Así que Fue muy gratificante Ahora Ale, ¿Ale, qué hiciste en cuarentena? Bueno Descansar Meditar ¿Cómo sobreviviste En la cuarentena Con tres hijos Y tu esposa? Amándolos mucho Eso es lo importante ¿Te dio COVID? No No, fíjate que no Yo creo que sí te dio Mira Yo creo que sí te dio Y me acabas de decir Una mentira Alejandro Palacio Por favor Fíjate que Y te dio feo ¿No? A mí me dio A mí me dio peor que a ti Oye, pero esa cepa Está como bien agresiva ¿No? No, no me dio No me dio gracias a Dios ¿No te vacunaste? Incluso ya estoy vacunado Ya estoy Perdón Ya estoy vacunado Bueno, señores Gracias por eso No, está bien Y agradezco Agradezco a Dios La oportunidad de vivir De permitirme Valorar esos momentos Cotidianos Esos momentos Que parece que fueran simples Pero realmente Son los más importantes Y los que le dan El sentido a tu vida Estar con ellos Abrazarlos Sí, ok Estábamos en cuarentena Viendo las paredes Pero también viendo películas Jugando Reencontrándonos Reinventándonos Esa palabra que le han Utilizado tanto Yo me divorcié Gracias Oye, se ríen Entonces Creo Yo me reinventé también Creo que fue una etapa Una etapa En donde En donde todos Aprendimos mucho Y salimos más fuertes Con ganas de trabajar Yo también Con ganas de De llevar el sustento Para el hogar Y también seguir haciendo Mucha música Yo compuse también Muchas canciones Compuse En cuarentena Sí, compuse muchas canciones Para tu disco Para la próxima producción musical Que vamos a estar estrenando Aquí en el Bar TV Si Dios lo permite Un aplauso para eso Por favor Ahora una pregunta ¿No le habéis compuesto Ale Temas a otros artistas? Sí, mira Hay una agrupación Bueno ¿Qué pasa? Porque realmente En la actualidad Están separados Es una agrupación De música vallenata Que se llama Los seis Del vallenato Bueno Valga ahí un poquito La redundancia Y hay tres canciones mías Que yo escribí Y bueno Ellos las interpretaron Y pusieron toda su creatividad Y dieron a luz Sentimiento en carne viva En carne viva Correcto Es un disco Que lanzamos En plena pandemia Hay algunas novedades Canciones como En carne viva Y canciones como Así te voy a amar Están ahí incluidas Y eso sumado A algunos éxitos Canciones que interpreté Junto al Binomio de Oro De América Canciones Que son composiciones Que están muy Muy dentro de mi corazón También las van a poder Encontrar ahí Entonces Es un CD Bastante variadito Ahí lo pueden encontrar En todas las plataformas Musicales En Spotify En Deezer En Apple Music Sentimiento En carne viva Ahora ¿Ustedes no creen Que Alejandro Palacio Canta así de gratis? Él cuando tenía La edad de 8 años Vio clases Con Judith Que era la corista De Celine Dion Tienen más o menos Una idea ¿No? ¿Quién es Celine Dion? No saben Ok En Google Ustedes pongan Celine Dion Y busquen Lo enseñaron A cantar con Titanic Jack Vamos a hacer una Vamos a hacer una Yo soy Rose Ven ¿Cómo así? Él dice Yo soy Rose Y se humedece Los labios Yo soy Rose Y yo soy Jack Y tú eres Jack Dale pues Pero en el ¿Cómo es? En el hielito Ya yo me estoy muriendo No, tú sobrevives Ah, porque yo soy Rose Tú eres Rose Tú sobrevives Vamos, venga Vamos a ver ¿En inglés o...? En inglés Que la gente lo entienda Rose Jack I'm freezing Come on Jack I'm freezing Come on Jack I'm drowning Ey, yo le voy a decir una cosa Alejandro Palacio canta You son of a... Alejandro Palacio canta Habla inglés perfecto ¿Por qué? ¿Por qué? Le hicimos una traducción A Dime Pajarito Production Tenemos Dime Pajarito ahí Tell me little girl Oh, hombre Hombre, ¿cómo no saberlo? Alejandro Palacio, por favor Con las manitas arriba Agarra el público El público El público El público Ay, amor Ay, amor Ay, amor Dime Pajarito En inglés Porque hoy estás triste I don't hear in your singing The same happiness Tell me if you lost your girlfriend O has venido a compartir la pena mía Spanglish Dime si a tu compañera perdiste ¿O has venido a compartir la pena mía? ¿O quieres contarle al mundo tu inconformismo por lo que han hecho? Tú sabes que lo más lindo que yo tenía Esta desecho Esta desecho Salí preocupado ¿Para dónde? Pa' la gran ciudad Yo venía del pueblo Trayendo en mi sueño Aquellos recuerdos que no volverán Salí preocupado ¿Para dónde? Pa' la gran ciudad Yo venía del pueblo Trayendo en mi sueño Trayendo en mi sueño Aquellos recuerdos que no volverán ¿Qué dice? Diga, ayombe 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 Uepa, hey Con diplomático Uy, uy, uy Te iba a contratar de ayombero Pero Tuki, tuki, lulú Sentimiento, DJ Ayombe Un aplauso para la gente Por favor Y la parranda es para amanecer Y el que se duerma Lo motilamos Yo te voy a decir una cosa Ah, vos no estáis bebiendo Estás hecho el loco, ¿no? No, no, no Si estamos bebiendo Obviamente esto es un vodka Salud, pues Traído directamente ¿De dónde me dijiste? De Moscú Es una mezcla entre vodka de Moscú Y tiene una pizca también De el agua secreta El elixir secreto de los Alpes suizos Está bien Te voy a decir una cosa Ale Primera vez que estás aquí en Montpetit, ¿verdad? Montpetit Montpetit Garden Es el sitio donde nosotros Primera vez ¿Qué te parece? Espectacular 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 Ahorita estaba afuera Disfrutando De todo este paisaje A pesar Que es de noche Realmente Tiene un ambiente Muy acogedor Pienso Bueno, no sé si está permitido Pero me imagino De pronto Una fogatica por ahí Estar con los seres queridos Abrazarlos Disfrutar de una velada romántica ¿Por qué no? Todo eso Además del plus De estar aquí grabando El Bar TV Por supuesto Les voy a decir una cosa Muchachos El Bar TV Alejandro ¿Cuántos años Tiene y tenemos de casado? ¡Uh! Un pocotón Esa es la manera de decir Un pocotón Ni idea Un pocotón No, no, no Porque es que mira Es que nosotros estamos juntos Desde antes de casar O sea Un pocotón de verdad ¿Cuántos años? ¡Uh! Un pocotón Mira, un pocotón ¿Sabes cuánto tiempo Llevamos juntos? No sabes Por ahí como ¡Uh! Un pocotón Por ahí como unos 17 años Por ahí Como 17 años Yo la vi y yo dije Esta es mía ¿Dónde está Dina? ¿Dónde está? Venga para acá Por favor Para que la gente la vea Venga por favor Ey Una mujer Con todo el respeto Ale Hermosísima Digna De ser tu esposa Venga, venga Vamos a recibirla Gracias hermanito Querida Querida Yo le voy a decir una cosa Mientras en el concierto De Ale Palacio En Houston Ella estaba disfrutando Yo estaba bailando con ella Ale, perdón Pero bueno Bailamos ahí Rapidito ¿Qué tanto? Pero ven No cambies el tema ¿Cuántos tenemos? ¿Cuántos años? ¿Cuántos años tiene? ¿Cuántos? Dime pajarito Tú sabes Tú sabes Tú sabes Tú sabes lo que hago Cuando me empiezan a hacer esas preguntas ¿Tú sabes lo que yo hago? ¿Qué? Esa la que tanto quiero Esa la que tanto adoro Ella lo desarma uno Esa por la que me muero Esa la de mis santos ¿Y sabés? Pornografía en el Bar TV Ey, no 17 años Casi Ya va Por favor, ya va ¿Cuántos? Vamos para 19 Te pelaste por dos años ¿Qué días se conocieron ustedes Alejandro Palacio? Ah, no, ya lo mató Mira Mira Espera, espera Es que A mí me parece el colmo Que ustedes Piensen que yo no sé O sea ¿Cuándo nos conocimos? ¿Qué fecha conociste a tu foto? ¿Cuándo nos conocimos? No, tú no me dijiste fecha Tú me dijiste cuándo nos conocimos Eso fue una noche En donde la luna Brillaba Más que cualquier otra noche Fue una noche En donde las estrellas Estuvieron a nuestra disposición Para yo poder Entregar Mi corazón Porque ella se convirtió En mi vida En la razón De mis latidos Entonces Mi corazón es de ella Yo soy de ella Y hacemos una amalgama Y estamos juntos Y ya te respondí Él quiere hoy La reencarnación de Shakespeare ¿Qué preguntaste? Él quiere hoy ¿Pero qué piensas tú de eso? ¿Está bien la respuesta? Bueno Pues Un aplauso para Alejandro Palacio Que claro que sí Pasó la prueba Pasó la prueba Pasó la prueba No me fue bien Yo dije 17 años Llevamos 19 Pero Ella siempre ha sido mejor Para las fechas que yo Bueno Está bien Bueno Las mujeres Son mejores que nosotros En todo sentido En todo sentido Venga Yo te la hago aquí Vamos a ver si es verdad o inventa Y no voy a decir mentira La pregunta del millón de dólares ¿Esta es la cámara que está prendida? Bueno cualquiera Vamos a un pequeño corte de comerciales Y ya regresamos familia Seguimos Con el Bar TV Súbile a la música DJ Quiero al arte de M&M AV Services Producción de eventos con alto impacto en contenido audiovisual e interactivo Tenemos pantallas LED Sistema de sonido Iluminación automatizada Stage y Tross Síguenos en Instagram Arroba M&M punto AV Services Proyecta tu imagen con M&M AV Services Quiero hablarte de Miami Sound & Entertainment La compañía de entretenimiento que necesitas para tu fiesta o evento corporativo Además tenemos diversos servicios musicales como la renta de sonido, iluminación profesional, DJs, músicos, bandas, anfitriones, maestros de ceremonias y mucho más Trabajamos con el más alto nivel profesional y con gran experiencia Miami Sound & Entertainment Somos el ritmo de tu fiesta Tú necesitas relajar con el bar ¡Bravo! Y nos quedó una pregunta al aire Siento que me vas a seguir contratando para las próximas giras ¿Cuál fue la primera canción? Me dolió ¿Cuál fue la primera canción que le cantó Alejo Palacio a su esposa? ¿Cuándo la conoció? Nunca te haré llorar Nunca te haré cambiar Prefiero morir que vivir sin ti Te daré mi ser Siempre seré fiel Ya tenéis tres hijos, no quiero que tengáis más Ahí tenéis una cajita de condón Esa fue la canción Para que te cuidéis del bombeo esta noche Esa fue la canción Y esa canción yo también O sea, normalmente O sea, realmente No es que sea muy importante para mí Porque ese tema yo lo cantaba Con todas mis conquistas Pero Con Estefanía también Con todas Con todas Tú sabes que es Estefanía, ¿verdad? La primera novia de Alejandro Palacio se llamaba Estefanía, ¿no? Pues sí, pues sí ¿Ustedes sabían eso, no? ¿No sabían? Un gran ser humano Le envío Todo mi cariño Y son amores de infancia ¿Qué tal? ¿Extraña? No, pero O sea Su amistad, su amistad Dilo contrario Ha sido y seguirá siendo muy valiosa para mí ¿Eh? Sí, es un gran ser humano ¿Qué? De los condones Por favor Pero mira, ok, ok Cuéntame Yo termino lo que estaba diciendo ahorita Con mi esposa ha sido mucho mejor porque Yo le he compuesto canciones Oh Canciones como Así te voy a amar Canciones como Contenido Original Ey, Contenido Original, me encanta ese tema Y por eso me gusta Porque tiene contenido original No invita a nadie esa muchacha tan bonita Mi presente pertenece Pertenece a tu sonrisa Se los ganó 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 Te voy a decir una cosa Aquí en Montpetit Garden tenemos Una cabañita Que antes era el cuartico de los chécheres En Maracaibo Le decimos cuartico de los chécheres Cuando guardamos Cualquier objeto, ¿no? Different stuff You know Oh, my God Fuck that shit Qué emojia Entonces, ahora Mi hermano Carlos Cárdenas Y por favor, Jenny Acondicionaron una casita bien rica Con un hotel Con una cama Matrimonial Y pues tú allí Puedes quedarte esta noche Alejandro Palacio Con tu esposa Muchísimas gracias Gracias por esa invitación Ahora, ¿qué haremos con Pepín? Tu manager Bueno, él está con su esposa Por favor Con la luz de sus ojos La señora Sheila Está por ahí Pepín Camacho Quiero que pase Pepín Es mi manager ¿Puedes pasar Pepín? Claro que sí, mira Pepín, por favor, ven acá El manager de Alejandro Palacio Viene y se va a presentar en el Bar TV Gracias a la gente de Al Pelo Barber Shop Si no, no hubiese Pepín, por favor Es que te pusieron bello En Al Pelo Barber Shop Lo pusieron bello Porque antes se parecía a quien Ahí viene el Por favor Ahí viene el abuelo De los Henman Monsters Henman ¿Sabes qué pienso? Hermano Pepín Un aplauso para Pepín Que es el manager De Alejandro Palacio Les voy a decir una cosa Este hombre que está aquí Te la montaron feo, ¿no? Eres bello, viste Pepín Ven acá, ven acá 15 años con el binomio de oro Y después Manager de Alejandro Palacio Hermano querido Por favor Detrás de los artistas También están los managers Que son parte importante De la vida De un artista Ah bueno Estamos hablando con Realmente Para mí es una bendición Estar al lado De un tipo tan talentoso Este que tiene La posibilidad De ser un excelente cantante Un excelente cantautor Porque Sus temas Pues Sus composiciones Son Muy hermosas También este Un gran actor O sea Oye Bonita Rafael Orozco O sea Tantas telenovelas Que hemos rodado Pues con Caracol Y Este También en la faceta También de presentador Porque es el presentador Es Presentador Presentador De La Voz Colombia De La Voz King Colombia Este Un tipo talentoso En todas sus facetas Un aplauso para Pepín Por favor Ya Ya Pepín Vamos Pepín Pepín Yo te voy a hacer una cosa Alejandro Palacio Hijueputa Tiene una mano Bien grande Con razón Tiene 17 años De casado Yo te Wow Con razón Tres hijos 17 años Uy puta Pega duro Oye Pepín Tu manager Es una cosa maravillosa Aparte que Lo mejor que tiene Pepín Tu manager Es que es maracucho Pero por supuesto ¿Nos sentamos? ¿O no nos sentamos? Si vamos a sentarnos Coño porque ya Me duelen las nalguitas Mira Tú mencionaste ahorita Algo vital Y es que los managers Son muy importantes Para Para una carrera Artística Yo pienso que realmente Son vitales Y en este caso Pepín Es un pilar Pienso que cuando Cuando se tiene un don Cuando Dios decide Compartir Ciertos talentos Con uno Es importante Hallar una persona Con visión Una persona Que sepa Direccionar Todos esos talentos Yo he encontrado Muchísimas cualidades Muchísimas virtudes En Pepín Hemos trabajado En otras ocasiones Durante varios años Y ahora estamos Con mucha más fuerza Que nunca Y con deseos De poder seguir Llevando nuevas propuestas A los amantes De la música Vallenata Y a todos aquellos Que puedan disfrutar De nuestro arte Queremos ser parte De la banda sonora De muchas parejas De enamorados De amantes De nuestro folclor Y es una bendición Tenerlo aquí Que realmente Me acompaña En esta nueva etapa Que ya está dando Sus frutos Porque estamos aquí De gira En los Estados Unidos Estuvimos en Dallas Estuvimos en Houston Vamos a tener Una presentación Aquí en Miami Además de eso Vamos para Paraguay Vamos para México Y con esa ilusión Como si fuera El primer día ¿Sabes? Entonces somos Muy afines Ahora un aplauso Porque realmente El trabajo Y la trayectoria Ha sido Ahora ¿Sabes qué diplomático Me dijo? Vamos a mostrarle Alejandro Palacio Un cálculo matemático Que si lo adivina Bueno pues yo me bebo Unos shotsitos de ron Si tú no lo adivinas Ahí está pues Tú que eres bueno En cálculos Y en esas cosas Listo, listo Ok 24 Entre 4 Entre 4 Ah ese está fácil Ese está fácil Ok Listo, listo Ya lo tenemos Así 12 12 Hijo de puta ¿Cómo supiste eso? ¿Eh? 12 Ah 12 por Ajá Así es Claro 12 ¿Pero qué pasó? ¿Acaso estaba tan difícil? 12 Hijo de la Tómate tu shot Perdiste Es verdad Fueron 12 Aparte de cantante También es buen Matemático Es que dice el cálculo ¿Qué crees que haya? Vamos a ver si Alejandro Palacio Es capaz Ya que él es un vallenatero Profesional Ha grabado ¿Cuántos discos, Ale? Como solista A ver Condenado a quererte La voz del ídolo Y el compilado Que es Sentimiento En carne viva Entonces yo digo que Dos discos y medio ¿Y esos son cuántos temas? Como solista Esos son como unos Veintipico de temas Sí, son un poquito Como un poquito Más de treinta temas Pero Con el binomio de oro Ya más producciones En todo su esplendor Impredecible Sacamos unos discos También especiales Para México Para Un pocotón Un pocotón Ahora ¿Cómo será Alejandro Palacio Cantando Lo que él cantaba Valga la redundancia Al principio Como Luis Miguel Sombra y Pó ¿Cómo dice? La vikina ¿Cómo será la vikina Pero con la letra De Diomedes Díaz De la reina Estaría complicado Porque tú sabes Para que Pueda entrar ahí En la métrica Con la melodía De la vikina Oye, está difícil Vamos pues Venga Solamente pueden haber Más bellas que tú Habrá otra con más Más bellas que tú Pueden existir en este mundo Pero eres la reina Y las hay con coronas de cristal Y tienen todas las perlas del mar Tal vez Pero en mi corazón Tú eres la reina Tú eres la reina La linda Mi amor Mi corazón Quiero que nunca olvides Cuántos hombres Te quiere y qué deseo Que algún día Cierres en los ojos De por mí Sola me acompañaste Y fuiste feliz Júe puta Está bien, está bien Mi marianchi Quiero que nunca olvides Cuánto este hombre Te quiere y te quiere A mí Deseo Que algún día Me cierres Sola Tú me acompañaste En tantas luchas Que tuve Y hoy Te he ganado En casi todas Nunca lo dudes Que tú siempre Seguis Liré Está bien, está bien Está bien Eso está difícil Está difícil No, no Me ganó, ¿verdad? ¿Cómo que? Y están pidiendo Orquídea Bueno, gracias por ser tan amables Está bien Admito, admito Tú cantarías un mix No seas moderno No jodas Ya vas, cállate Jue puta Después de esas nalgadas Que tú me diste Yo quiero más en la noche Perdón Es cospita Estás agresivo, hermano Oye, no Agresivo estás tú Jue puta Que te peguen Que viene con esas dos nalgadas Que me tienen las nalgas Pero rojas ¿Cómo sería Alejo Palacio Cantando No jodas Un mix de Rafa Orozco? Ah, sí Deja mi mano Que te acaricie Aunque la forma Ya no es igual Tal vez palabras mal dirigidas Dejaron huellas Qué gran pesar Llegó el invierno Gotas de lluvia Que lentamente Cayendo va Llega la tierra Le das aliento Y los rosales florecerán Una esperanza Quiero de ti Gotas de lluvia Moja esa flor Si alguna cosa Quiere de mí Que me lo diga Sin un rencor Es tan difícil Pedir perdón Me callo Mejor me voy Si en mi silencio No puede ver Si no quiere comprender Yo no he aprendido A pedir perdón Me callo Mejor me voy Yo reclamo Yo reclamo Yo reclamo el mismo trato Cuando tú fallaste Yo te perdoné Y a pesar que no es lo mismo Porque más marcada Queda una mujer Yo reclamo el mismo trato Cuando tú fallaste Yo te perdoné Y a pesar que no es lo mismo Porque más marcada Queda una mujer Y yo no puedo detenerte Si tú te vas Tal vez buscando mejor vida Pa' edificar En otras tierras Ilusiones Que llevarás Y que conmigo Tienes miedo De realizar Y yo no puedo Detenerte Mi amor Y yo no puedo Detenerte Por ti Si no has podido Realizar Tu ilusión Es preferible Que te olvides De ti Si no has podido Realizar Tu ilusión Es preferible Que te olvides De ti Sentimiento Y es ella Como una canción Una canción Que el viento Silvara Incompleta Murió en la falda De una colina Cualquiera Se fue el poeta Y hasta el poema Murió Deja un capullo Un capullo Con todo su encanto Escondido Se fue alarteando De valentía Con su olvido Que regresa El capullo De olvido Y es flor Me duele Tu sacia de amor Me duele Como si fueran mías Y me duele Sentirte Mi niña Llena Llena de amor Con tus manos Vacías Yo porque no he querido cantar Hoy Estoy un poquito ronco Si no, yo creo que lo hiciera mucho mejor que tú Pero tú eres primo de Guzzi ¿De quién? De Guzzi tú cantas O sea, te pareces en el look ¿Quién es Guzzi? Guzzi Un colega también de nuestra música vallenata ¿Sí? Claro, maneja vallenato fusión Y lo que te pareces mucho también ¿Tú no eres primo de él? ¿Te lo estoy diciendo marica? Yo canto marica demasiado bien Ronald Carrizales me dijo Yo nunca he escuchado a un man tan afinado No jodas como Alejo Palacio Le dije ¿No me has escuchado a mí? Lo que pasa es que estoy rongo Por tanta viajadera con Ale Palacio Esto lo vamos a definir ya Yo empiezo cantando una canción Y tú sigues Hijo de puta Y el público decide Realmente si tienes talento o no Con sus aplausos No, no, porque estoy rongo Si no aplauden y hacen Bueno, obviamente es que realmente Dedícate a otra cosa O sea, quédate presentando Ok, ahí va Yo siento que te he querido Y te quiero más Es algo que necesito para vivir Y el corito Yo no sé qué pasará Hay amor si tú no estás Yo no sé Qué pasará Hay amor si tú no estás Yo soy un hombre feliz Y eso te lo debo a ti Yo qué más puedo pedir Yo no sé Qué pasará Hay amor Si tú no estás Yo no sé Qué pasará Hay amor Si tú no estás Ey, no, 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 no Ahora sí El público va a ser sincero Ya, ya, ok Fueron amables y todo Pero sean sinceros Eh ¿Se merece un fuerte aplauso? ¡Sí! Vamos a darle Vergación, hermano Qué galillo Y eso que estoy ronco No, no, no Pero chévere Porque bacano Tú tienes una mezcla Como de nuestro vallenato autóctono Y como con un chivo pariendo Es verdad Es verdad, es verdad Yo lo sé Tienes como un toquecito De Juan Gabriel Y de Ana Gabriel también Porque estás como ronquito Y la vaina ¿Quién invitó a Alejandro Para hacer para el show? ¿Quién lo contactó a él? Yo mismo Bueno, vamos a darle ahora La bienvenida A la sección más divertida De nuestro programa Ya yo no estoy animado Estoy triste Porque ¿Cuál es la mamarega de ellos? Pues, marica Tú necesitas Relajarte en el bar Y guaputa Bienvenido a la bartenda En el Bar TV Ahora sí, cachaca No joda ¡Una bulla! ¡Ay! A ver, y tiene una ruleta Y todo Oye, qué bacano ¿Quién está manejando el carro hoy, Ale? Nuestro querido manager ¿Es Pepín? Sí, claro ¿Qué es Pepín? Te veo así como Él maneja Muy bello No, él siempre está bello Este, Ale Ya vos habéis visto este show ¿Cuál show viste? Bueno, yo estuve viendo Un pedacito De la entrevista que le hicieron Al maestro Argenis ¡Hijo de puta! Argenis Traspasó frontera ¡Babe! Sí Ahí estuve viendo Vi que la pasaron bien chévere Creo que O sea, no llegué hasta este punto Incluso Pues tú sabes que yo no tomo mucho Pero hoy vamos a hacer una excepción Porque realmente No todos los días Está uno aquí en el bar Y con el mejor público del mundo Un público bien bonito Que está por aquí De mi Venezuela Del alma ¿Ok? Maracaibo ¿Dónde está Maracaibo? Maracaibo Hay de Maracaibo Hay también de Caracas Valencia De San Cristóbal ¿Quién? Ella De Marquisimeto ¡Ay! De Marquisimeto Ahí tenemos De Puerto Ordaz De Mérida De Caracas Voy de Petare Rumbo a la Pastora Contemplando la montaña Que decora mi ciudad Llevando matices De la buena aurora Con la fauna y con la flora De un antaño sin igual Y sabe Dios Los pintores Las paletas Cuanta pluma De poetas ¡Ay hombre! ¿Saben cuál es esa, no? ¿Saben cuál es esa? Por supuesto Y le voy a decir Le voy a decir una cosa Tengo la exclusiva De decirlo Que Ale Palacio Va a grabar ese tema Junto a Ronald Borjas Próximamente Para que ustedes sepan Así es Oye ¿De dónde te enteras tú De todas esas cosas exclusivas? Estábamos comiendo En un restaurante Por allá en Texas Pero no estabas cantando así ¿Quién te llamó? Como cantaste ahora Para nada Lo que pasa es que Alejandro El arraigo que tiene con Venezuela Es Mucho más de lo que ustedes piensan Venezuela realmente para él Significa mucho Pero En estos momentos no se va a salvar Mi hermano ¿Qué pasó? De la ruleta Del Bar TV Porque es que él se la tira de que Yo soy vallenatero Soy colombiano Yo me la sé toda Vamos a ver si es verdad Yo no sé Tenemos un juego, Ale Para saber si es verdad Que tú sabes De tantas cosas en la vida Como tú dices A ver, entonces Hay dos opciones Perdón La regla Tiene dos pasos La primera Oler la bolita ¿Oler la bolita? Sí, claro No, porque ahorita Se te cayó Y yo no sé ¿Dónde la tenías tú? Yo no creo Que la vaya a oler Uela ¿Confía en mí? No Hombre Se te quita el coronavirus No tenemos tanta confianza todavía Sí tenemos Sí tenemos ¿Qué dicen en producción? ¿Se puede oler? ¿Es un olor amable? No Estaba metido en mi boxer En la A ver hijita No Está bien Está peligro Está peligro Vamos pues Muy neutro La segunda sería Lanzar la bolita pues Dale pues Venga Ey, bueno Alejo Lanzamos las bolas Venga Venga negro Como el del whatsapp Venga Gracias Vamos a ver si es verdad Que Alejandro Se la tira aquí Del vallenatero Sabro Sur Wow Simplemente María La historia de una inocente Criada que se convierte En diseñadora De modas Se estrenó en Argentina En 1969 En Perú Protagonizó Zabit Kamalach En Venezuela Camer Julia Álvarez Y en México Han habido dos La más reciente Con Claudia Álvarez ¿Cuál Fue la primera versión Mexicana Y quién la protagonizó? Tengo No tengo ahí opciones Sí, sí, claro Sí Porque ni yo O sea, yo tengo Una chica aquí Una actriz en la mente Pero cuéntame Lucía Méndez María Isabel Victoria Rufo Victoria Rufo Hijo de puta ¿Cómo supiste? Porque Por la edad Por la edad Obviamente Si fue la primera Fue hace bastante rato Y ya es una señora Que es excelente actriz Pero pues ya Tiene Unos poquitos años Más que nosotros ¿La conocéis? Me encantaría Es hermosa Y una actriz Está bien Eso es para mí Increíble Venga Eso es para ti De verdad Hijo de puta Ey, ey, ey Pila, piloso Dale, no Ah, bueno, sí Venga La segunda La segunda La segunda Ay, ay Se te está brindando La bolita Negro Venga Está sudando a lejos Ahí, ve No joda No joda ¿Cuál es el nombre De la película animada Acerca del día De los muertos En México? Estrenada En 2017 Este hijo de puta Tiene hijo Ya sabía Coco Día de los muertos O el libro de la vida Eh, espérate La resurrección La resurrección De Freezer No está ahí De Dragon Ball No están las opciones No A vos te gusta mucho Dragon Ball Yo sé Sí ¿Cuál es el nombre De la película animada Acerca del día De los muertos En México? Coco Día de los muertos O el libro De la vida Thriller De Michael Jackson No, mentira Coco Está fácil Ahí Está fácil Tómese su shot Ya Ya, deje de protestar Tome, tome Ya Ya, tome Ya, tome Con ánimo Con ánimo Ustedes Tiene cara como De derrotado Tiene cara como De tristeza Está como Golpeado por la vida A mí me pagan Por hacer cuatro Cada una que lanzo Me dan 150 dólares Venga Son 600 Nada más Por lanzar las cuatro bolitas ¿Te pagan por Por estar Cuatro? Bien Bien Venga No, no, no Estas preguntas Han sido fáciles Pero ya yo sé Que ahora Vienen las complicadas Ya yo sé Ya yo sé Que vamos De menos a más Venga ¿Quién dirigió ¿Quién dirigió Jurassic Park? No, pero ojo Ojo porque es que En la actualidad Yo no sé si fue el mismo Bueno, yo tengo esa duda Hijo de puta Sabe ya ¿Quién fue? No, no, no O sea La primera película De Jurassic Park Bueno, todos sabemos La mayoría sabemos Quién fue ¿Quién? Pero pues en las nuevas De Jurassic Park Jurassic World Y todo eso Y no sé En la vieja En 1993 La de 1993 ¿Cuáles son las opciones? Martin Scorsese Nuno Gómez Nuno Gómez es mi hermano O sea O Steven Spielberg Hermano Espérate, espérate Yo creo No, no Yo creo que A Nuno Gómez Le gustan los dinosaurios O sea Porque yo le veo Un concepto A él siempre O sea Como con esa cuestión Él puede hacer Una cosa prehistórica También En su video Es un concepto Entonces yo digo Que O sea Por ese lado El Scorsese Que dijiste Yo pienso Que pudo dar La sorpresa Pero Pero Es Spielberg 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 ¿Quién te va a hacer El próximo videoclip? Puede ser Con mi compadre En uno O Spielberg Jue puta Jue puta ¿Estás viendo? Soy yo Y dice que es uno No, mentira El viejo David El viejo David Pero es que Tú cobras muy caro No, el próximo Suyo En carne viva Lo vamos a hacer aquí Con mi compadre David Listo 20 Ah, para eso Si no hay aplauso No, para el video Está bien Gracias Público amado No vienen más Nunca Más nunca Vuelven a entrar aquí Jenny, por favor Que no entren más Jenny No entran más A ver Yo estoy Súper rascadito Súper Pero tú puedes Estar rascado Pero No tienes Porque está enojado O sea, yo te veo Me entiendes Como golpeado Por la vida ¿Qué pasa? Pero ¿qué pasa Mi hermano? ¿Cuál es la historia? ¿Cuál es la película Más taquillera De la historia? Titanic Adventure M-game Jue puta Mira, sabe la respuesta Mira en la cara Jue perra Se vio toda en Netflix En la cuarentena Jue el guardaespaldas Hermano Esa no es Esa no es Esa no es ¿Sabes qué? Esa no es Este Mira, yo te voy a decir Una cosa Lo que pasa es que Los tiempos también Eran diferentes O sea Durante muchísimos años Titanic Fue la película Más taquillera De todas Y También O sea En ese tiempo Lo que se cobraba En las entradas De los cines También era inferior O sea Y sin embargo Logró Un grueso económico Impresionante Y todavía sigue facturando Entonces Hay gente que dice Que es Avengers Endgame Por todo lo que ha generado Últimamente Que Que realmente Superó a Titanic Pero yo no creo Que es así Pero como quiero Que te tomes un trago Avengers Endgame Pelaste Demasiada bola En cuarentena ¿Verdad? Esa película Fue muy taquillera Si yo me sigo tomando Fue doble Fue doble No, no, no No, este doble Hijo de puta No, no, no No puedo No, no, no Este doble Doble por los taquilleros Si me tomo otro Me dan 150 dólares más Vamos a hacer una cosa La vas a preguntar tú Listo Venga pues Y ya Y cerramos Rojo Wow El micrófono Micrófono La llave Alejandro fue animador De la voz Kit Para que ustedes sepan En Colombia Perdona si te estoy llamando En este momento Pero me hacía falta Escuchar de nuevo Aunque sea un instante Tu respiración Tu respiración Disculpa Sé que estoy violando Nuestro juramento Sé que estás con alguien Que no es el momento Pero hay algo urgente Que decirte hoy Me estoy muriendo Muriendo por verte Agonizando Muy lento Y muy fuerte Vida Devuélveme mis fantasías Mis fantasías Mis ganas de vivir la vida Devuélveme la vida Devuélveme el aire Cariño mío Sin ti yo me siento vacío Las tardes son un laberinto Y las noches me saben A puro dolor Otra faceta Una faceta muy bonita Como presentador En La Voz Colombia La Voz Kids Y compartiendo Con estos grandes Con Fanny Lu Con Andrés Cepeda Bueno Hicimos una gran familia Y también me daban El chancecito ahí Para cantar En algunos especiales Y me aprovechaba Porque cada vez que yo cantaba Me salían más presentaciones Dígalo Pepín Entonces La pregunta La pregunta por favor Listo Vamos a hacer una cosa Si tú te equivocas en esta Tienes que tomarte tres Y si aciertas Si aciertas Yo me tomo cuatro ¿Aceptas? Hijo de puta Yo me tomo cuatro Yo no tomo Pero Yo me los tomo ahora Y cualquier cosa Con una carretilla Me recogen Me meten en el carro Dale pues Si Tres Listo Ok A cual cantante De reconocimiento Internacional Se le conoció Como el dálmata Repito Repito A cual cantante De reconocimiento Internacional Se le conoció Como el dálmata A Elvis Presley B Roxana Díaz C Michael Jackson Bueno Roxana Díaz Es una mujer Que admira Y respeto Pero que increíble Ese video Con Jorge Reyes Pero no creo Que le digan El dálmata Más bien Le pueden decir Otra cosa La primera Es cual Elvis Presley El dálmata Bueno Puede ser Por la cocaína No creo Y bueno Michael Jackson Por las manchas Que era de Moreno Y se pasó A ser blanco Pero tú crees Que le dirían Así Es como No sé Como irrespetuoso Un poquito Si es irrespetuoso Pero la gente Es así La gente es irrespetuosa O sea Que tú ¿Cuál dices Que es la respuesta? O es la gran Michael Jackson Michael Jackson Michael Jackson Bueno Aquí dice Nota A Michael Jackson Le decían El dálmata Porque era blanco Con sus bolitas negras Porque era blanco Con sus bolitas negras Ah Dice aquí Dice aquí No No Pues Bueno Ya Me tocó Hazme el honor Por favor Alejo Pero hey Miti Miti La mitad Porque es que Para empezar La mitad O sea Dos 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 Para que veas Lo bacano Que yo soy Oye Qué creativos Un aplauso Para Alejandro Palazzo Oye Nos despedimos Con una canción De Ale No 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 Espérate Uy ¿Dónde están Los condones? Los tenemos ¿Verdad? Te los ganaste siempre Acá están ¿Qué pasó? Nos despedimos Con una canción De Ale De Ale ¿Quieres escuchar Alejandro Palazzo ¿Verdad? Para que ya ¿Se gustaban los Patrick Boy? Me encantan Sí ¿Cómo es el pasito ese Que está de moda De bye 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 Ah no Pero es era de NSYNC Sí Pero los Patrick Boy Lo están haciendo Con el challenge Ah Sí Sí No No Pero no me lo sé Yo sé que era Como más o menos así Y tal O sea Siempre me gustó mucho La música Pero para los pases Y eso Sí ¿Te sabes una canción De Los Patrick Boy? Sí Claro ¿Cuál? Droning Bueno I want it that way I want it that way ¿Cómo dice? Tell me why Ain't nothing but a heartache Tell me why Ain't nothing but a mistake Tell me why I never wanna hear you say I want it that way Cause I want it that way 17 años 17 años ahí 19 19 Cierto No, y los Patrick Boy Tienen un repertorio Demasiado amplio ¿Y le gusta a Dragon Ball Y de esa vaina? No, yo tengo que ir A un concierto de ellos ¿De quién? De los Patrick Boy O sea, me encantaría Hasta ahora Pues no lo he hecho Y me fascinaría Oye, Ale Este Proyectos próximamente Que vienen con Alejandro Palacio Aparte de la gira Temas nuevos El disco Videos Bueno Ahorita mismo estoy enfocado Al 100% En todo lo musical Yo los invito A todos los que están ahí pegaditos A que ingresen a mis redes sociales Arroba Alejo Palacio 1 Es mi cuenta oficial en Instagram En Facebook Me encuentran de esta manera Facebook.com Slash Alejandro Palacio Seguidores En Twitter Arroba Alejo Palacio Y ahí van a poder encontrar Todas las fechas En donde vamos a estar En donde voy a estar cantando Solo para ti Diferente a las demás En Carne Viva Que es nuestro más reciente éxito Y va a ser muy bonito Porque como dije ahorita Vamos a estar en México Vamos a estar en Paraguay No solamente aquí en Estados Unidos Y obviamente vamos a estar grabando Ese videoclip contigo Que yo sé que vamos a dejar huella Venezuela se va a sentir Muy orgullosa de ti Y vamos a hacer esa combinación Esa combinación de talento Somos hermanos Y vamos a poner a disposición De todos los amantes Del Vallenatro Nuestra alegría Nuestra creatividad Así que se vienen muchísimas cosas Ahí está Ya saben ya Una canción más Para que Alejandro Sí, en YouTube También me encuentran ahí Alejandro Palacio Alejandro Palacio Ahí vamos a subir En primicia Cuando tengamos el videoclip Ahí está De En Carne Viva ¿Cuándo me pagué? Usted dirá maestro Venga Alejandro Palacio En El Bar TV Sentimiento En El Bar TV Y pero entonces ¿Qué es lo que esa niña tiene? ¿Qué la hace diferente a las demás? Y es que hay algo en su mirada Que conmueve Su sonrisa y su forma de caminar Yo solo sé que cuando hay frío Ella es mi hoguera Ella ilumina mi camino y mi verdad Ella es tan bella y me comprende como nadie Y es por ella que otra vez volví a cantar Yo solo quiero que me pechiches Yo solo quiero que tú me ames Yo solo quiero que tú me digas Al oído no te marches Yo solo quiero que me pechiches Yo solo quiero que tú me ames Yo solo quiero que tú me digas Al oído no te marches De todas las creaciones Del cielo eres lo más lindo Dios tuvo que demorarse Yo solo quiero que me pechiches Yo solo quiero que tú me ames Yo solo quiero que tú me ames Yo solo quiero que tú me digas Al oído no te marches Y cuando nació el vallenato Nació el sentimiento verdadero O no viejo David Ay hombre Y una bullita a las mujeres Y donde están mis solteritas Y las que están comprometidas Pero se van de despeluques Ah bueno Y pero entonces ¿Qué es lo que esa niña tiene? Que la hace diferente a las demás Será su piel tan suave como el tercio pelo O sus encantos cuando me dice te quiero Y de regalo yo le doy mi corazón Y es por ella que yo he escrito esta canción Yo solo quiero que me pechiches Yo solo quiero que tú me ames Yo solo quiero que tú me digas Al oído no, no, no te marches Yo solo quiero que me pechiches Yo solo quiero que tú me ames Yo solo quiero que tú me digas Al oído no te marches De todas las creaciones del cielo eres lo más lindo Dios tuvo que demorarse un poquito más contigo Yo solo quiero que me pechiches Yo solo quiero que tú me ames Yo solo quiero que tú me digas Al oído no, no, no te marches Yo solo quiero que me pechiches Yo solo quiero que tú me ames Yo solo quiero que tú me digas Al oído no te marches Y no te marches Del Bar TV Un aplauso Hermano querido De verdad que para nosotros fue un placer Tenerte directamente Ni siquiera vive en Miami Vive en Santa Marta No joda Salúdame a la gente de Santa Marta que nos está viendo Por favor Mi gente linda de Mi Perla de América Les mando Besitos Abrazos Muy pronto voy a estar con ustedes Y bueno Es mi tierra que me vio nacer Que han estado conmigo desde que yo utilizaba pañales Y ahora me están viendo aquí en el Bar TV Estoy triunfando familia Estoy triunfando Oye Dile a la gente de Colombia que por favor Que por favor nos sigan Para que disfruten Tenemos tanto voltaje Que aquí hay explosión Oye Dile a la gente de Santa Marta Que por favor nos siga Para tener seguidores de Colombia Para que disfruten también del Bar TV Porque así como la gente de Colombia ama Venezuela Nosotros amamos a Colombia Porque quiero decirte una cosa Alejo Hace unos años atrás Colombia tuvo un problema muy grave Socialmente hablando Y muchos colombianos huyeron a Venezuela Y nosotros como venezolanos le abrimos la puerta a todos los colombianos Y los consideramos no solo hermanos Sino como unos hijos que adoptamos y los abrazamos Y hoy quiero realmente en nombre de todo Venezuela Darles las gracias a Colombia Porque nos han abierto las puertas En este momento tan trágico que vivimos en Venezuela Yo te agradezco por esas palabras Pero realmente no hay nada O sea no hay nada que agradecer No tienes que decirme Alejo Gracias por esto, por aquello Porque yo siento que nosotros Venezolanos, colombianos Somos una sola nación Realmente juntos es que podemos salir adelante Vamos a seguir teniendo adversidades Y la diferencia de todo Radica en como las afrontemos Las vamos a afrontar desde el amor Unidos como siempre hemos estado Como hermanos Tendiéndonos la mano Y con esas ganas de echarle pichón Que son inconfundibles en ustedes Y por supuesto también en todos nosotros Así que vamos pa'lante De la mano de Dios Pase lo que pase De ahora en adelante Vienen muchísimas bendiciones Se han superado Todo tipo de cosas Y yo sé que el límite de nosotros Es el cielo Por favor Gracias por sintonizar Señores del Bar TV Esto fue Alejandro Palacios Espero que lo hayan pasado bien Y muchísimas gracias hermano Por venir Que queremos demasiado Mira ya Ey, gracias por sintonizarlo Allá mismo ¿Dónde? ¿Dónde? Este programa es presentado por Montpetit Garden Rocky Girl Avenue M&M AV Services Miami Sound & Entertainment CR Liquors by Clark Ron Diplomático Tráelo Express La Ceiba Tire Shop